Me estoy acordando ahora de tu novia, que fue ella la que te dijo que no, o sea, te tuvo que dejar ella. Bueno, ¿cuál novia? Porque he tenido varias, pero yo creo que las he dejado siempre yo. Fíjate que yo tenía entendido que te dejó una con la que tenías ya pensado casarte y casi el piso comprado, o por lo menos con planes de boda. Pero esta no fue que ella me tuvo que decir que no, sino que yo busqué motivos para que me dijese que no. Yo con mi novia estaba por tapar, porque yo quería enamorarme de una mujer, me encantaría de hecho enamorarme de una mujer. Lo intenté, pero no me salió. Y sí las quería, y de hecho yo he tenido mejores relaciones con las mujeres que con los hombres. ¿Por qué? No lo sé, que sexualmente me gustase otra cosa, pero era una relación de amor, por supuesto, mis novias eran mis novias y yo las quería muchísimo. Pero no sé por qué, no sé por qué, pero siempre me ha ido mucho mejor con las mujeres. Pues es algo a analizar, ¿eh? También te digo que he tenido muy pocas relaciones de pareja... Estables. Sí, con hombres muy pocas. Y más vale que no las hubiese tenido. Porque me he metido en cada fregado que digo, joder, parece que tengo un ojo clínico maravilloso, porque he ido de cagada en cagada. Te veo muy escarmentado. Muy escarmentado. Me lo han hecho pasar muy mal. Es decir, así me pagas. Son personas que encima vinieron a mí para hacerse conocidas, para... Bueno, hay una forma de sacar la pasta, hay una cosa que se llama prostitución y otra gente que no se define así, pero que hace lo mismo. Y cuidado, respeto muchísimo a las prostitutas, a los chaperos, a todo este mundo. Pero hay que ir de frente en la vida, ¿no? Hay que decirte, yo vengo a esto, ahora ya voy con pies de plomo y estoy ahí viéndolas venir. Pero de una manera relajada, ¿eh? Me da la sensación de que eras una persona muy adulta, de jovencito, de adolescente, que luego has vivido esa adolescencia que no tuviste. Y que tal vez ahora estás entrando en otra fase muy distinta, ¿no? Tal vez ahora estás más sereno, estás más tranquilo. No sé si supero la adolescencia del todo, esa es mi duda. No, de hecho me rodeo, tengo amigos de mi edad más o menos, pero tengo un gran porcentaje de gente muy joven a mi alrededor, me encanta. Y a mí hay una cosa de la gente joven que me pone cachondísimo en todos los sentidos. A mí me encantaría ahora tener 25 años, con lo que ya sé, y sería, vamos, el presidente del gobierno mejor que ha habido en toda la historia.